¿Ustedes? ¿Se la vas a prestar a Dima? ¿Se la vas a prestar a Dima? ¿Préceme el machete? ¿Préceme el machete? No tiene machete. ¿Así es la suya? No, así. ¿La suya es así? No, así. Puro caballo. ¿Cómo me estaba contando? ¿Cómo me estaba contando usted que pones chira? ¿Qué es chira? Se la va a embonar hasta el tronco. ¿Cómo es? Se va a meter la chira hasta aquí, es donde va a llegar el tronco. Todo lo que va a hacer yo acá en la chira, la mujer que no quiere tener hijos se pone eso. ¿Y el qué es lo que va a hacer? El hombre le dice ponete chira. Usted me estaba platicando de las guarismachas. ¿Qué son las guarismachas? Esas son que por culo le hacen. Una guarismachas. Hay mujer que es puerca. Hay mujer que yo le tengo asco. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez vi de una mujer que le coloradeaba el justán, le caigan las gotas así adentro, no que no le agarre la tortilla. Yo me vi de una mierda. ¿Y a nosotros los tiene asco? No. No. ¿Y entonces por qué estás viviendo así? No, pero la mujer que vi de una mujer. ¿Pero la mujer que la vi de una mujer? Adivíname. Le caiba en cuotas de sangre. En la casa. ¿Hernández? Adivíname cuál es la mujer mía de estas dos. ¿Ve este mía vos? No. ¿Esta? No. ¿O esta? Tampoco. ¿Esta muchachita de la puebla? Sí. Ahí vino su mamá. ¿No la vio ese día que vino ahí? ¿Tanto? Esa es la cigüa nava que te llega a visitar. La lata la pija mejor. Así es el cortón que anda, la medalla del cortante oro. Oiga, señor, es verdad que usted me dijo, ese hermano de la amarillita, la suegra de Reynaldo Cayen. Sí. Y unas muchachas que andan aquí, aquí andan por nosotros con los hombres. ¿Quién es la mujer acá? Busquélas aquí para la juncuya. Exacto. Simón. Me la trajo un hombre. Exacto. Mire, mire. Dice Dimas que va a gustar la cigüana vez que lo llega a visitar. Y allí no está San Antonio, allí no llega nada. Pues si pero fuera de la casa, ¿y puede llegar? No, estoy buscando una muchacha de esta. Yo no sé si es esta. Descríbame. ¿Cómo es? Descríbame a esa mujer. ¿Cómo es? ¿La cigüana va? Ajá. ¿La cigüana va? ¿Las tetas aquí le caen? No. ¿Y después? ¿Se las echa para atrás? ¿Y se las echa para atrás? ¿Y se las echa para atrás? ¿Y le hace? Ay, ay, Díaz Blas y los hijos de los hombres. Venía para... ¿Cuánto? ¿Las pijas de Dimas así, mire? ¿Cuál? La pijas de Dimas así, este parte. No, la hay un 80. Hay mujeres que las sangran hasta las antenas. ¿El qué? El cantón. ¿Y vos ya te han asustado? ¿A dónde? ¿Te han asustado o te ha aparecido? Allá arriba en el cantón, convenía Dios que cuando vi un hombre que el sombrero lo hacía era la charra. ¿Ese era el duende? Ah, pues sí. Y yo dije, para llegar al cobre, este hijo de puta ya lo voy a matar. Cuando llegué donde estaba, no había nada. ¿Qué tan grande era el duende? Así era el sombrero, mire. Y mira, me llamaba con la mano y se fue. Y el hombre... Hubiera ido a ver para qué lo ocupaba. Y el hombre era grande, chiquito. Magiaturio. Chiquito era para el duende. ¿Por qué no le fue a ver para el duende? Y ahí, ahí en el borroñoso, no estaba de novio el duende, el duende de una muchacha, de una hija final, yo fui una vez allí. Y cuando le ponían, le ponían un escapulario, aquí un escapulario, y uno aquí y otro aquí. Al ratito estaba la... se había enamorado de una muchacha. Le dijo al padre, quítate de allí, y entonces se fue. Se fue para allá, a ver... ¿Y cómo? Se fue de atrás. Don Santos, pues sí, Fonchi quería que le adivinara, dice quién es la mujer de él, dice. ¿Quién? Él dice, pero no somos nosotros dos, pero que le diga quién es. ¿Usted es la mujer de éste? No. Nosotros, ninguna. Nosotros somos mujeres de nadie, pero él dice que le diga quién es la mujer de él, dice. Yo no sé, es la mujer de éste, yo no la he visto. ¿En la Zoncuila tenés? Sí. Oye. Pero los muchachos de la puebla, vea. Manuela se llama. Manuela A. Esta. ¿Cuál tanto? Bien sabe. ¿Cuál es la Manuela? Espérenme, espérenme. ¿La zurda? ¿Cuál es la zurda o la derecha? No. 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 Una vez vi, hay unos hombres atravesando con las mujeres allá, donde está el Manguyano. Así se levantaba, yo me levantaba con la que estábamos. ¿Con este? Ah. Y salieron y se bañaron ahí, y fuimos a criar albucula, y él nos dio la cara a la gran puta. ¿Sí? No se ha malcriado. Y yo decía, éramos primos con esa gente. ¿Y a usted no le dieron ganas? ¿Ah? ¿No le dieron ganas? Bien se miraba al animal que siempre estaba así. Como que era marrano para descartar el podo. Así era. Así era. ¿Tanto? ¿Y a vos no te dio ganas? No. Me levantaba la rija con todos los que estábamos cargando ahí en la punta del hierro. ¿Con la Manuela estaba esa venta? No. Sí. Ahí hasta las primas se volaban ahí. ¿Cuál es tuya? La amarilla, y no le dieron la orbelina y estilla. ¿Y a ustedes se volarán una estilla? ¿Se volarán una estilla? No. No. Esa es pecado. Ah, está la hija de Eligio Negro con el jucote con... ¿Cómo que se llama la que de la puebla? La amarilla, ¿qué se llama? La amarilla, y le dieron hasta la orbelina chimando con un berregnazo. ¿Así es la hija de Eligio Negro con el jucote? Ajá. Así es. Vamos a ver los bien lempas. Vaya mía. Cobran, hijos de puta, les dijo un hombre allí. No trabaja ni mierda. Miren, la mujer cuando le cae petito se va. Petito. ¿Cómo que? Cuando le cae en ganas se va. Mira a esta muchacha donde anda aquí. Yo ando aquí pero no para que me dé cosas de él. ¿Tienen apetito? ¿Cuál es el marido suyo? ¿Aquel o este? No, yo le pregunto. Creo que tienen apetito. Ninguno. Ninguno de estos es mi marido. ¿Y qué andan haciendo aquí? Estamos trabajando con ellos pero no somos amigos. Nosotros somos del banco. Deberían. Nosotros somos compañeros. Deberían. Caraboloso. Nosotros somos amigos. Amigos, amigos. Vamos a ver cómo te va. No. ¿Alguno? ¿Alguno las tapa? No, tampoco. Es que no tenían novios. Miren. Miren. Es que no tenían novios de casamiento ustedes. Sí. ¿Por qué no se casaron? Sí. Y los respetamos. Es que van a casar, no jodas. Pues ya los arruinaron, los demás. ¿Cómo están armando? ¿Cómo están? No, santo, mira ve. Santo, mira ve. Vamos a ver qué cosa será. Mira ve. Estas bichas son amigas de nosotros. Sí. Deberías. Son compañeras de trabajo del canal. Deberías. 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 ¿Y ahí cuando estaba? ¿En el tiempo hubieran salido? Sí. ¿Cómo en el principio hubieran hecho nada más? Ahí, ahí, ahí. Cuando estaba ese gazo de riegos en el limón. Me daban una chelita así. Me dijo un jefe. Vaya para la casa. Es la mujer de hijo de puta que está ahí. Vaya. Ya lo van a matar. No. Ay, como estaba el jefe. Vaya para la casa. Esta es la mujer de hijo de puta que está ahí. Es bonita. ¿Qué la estaban andando a vos? Me la estaban ofreciendo a vos. Me la estaban ofreciendo a vos. Pero yo me vine para la casa la muchacha. ¿Por qué no la arroz? Santo. ¿Ah? Que fíjate que a mí a la casa me llega a visitar una mujer chelita. Allá. ¿Eh? ¿No te la has volado? Vestido blanco, chelita. En la noche, a las 12 de la noche llega. Oh, está pegado. Esa es la iguanaba o la sirena. Ah, está cerca. Ahí está la sirena. Sí, sí, sí. ¿La sirena? Ah, la sirena es. Sí. O la iguanaba. La iguanaba. La iguanaba. Si te voy a jugar, te eres loco. ¿Verdad? ¿Y yo que de pie llega esa señora ahí a la casa? No salgas a vela porque... Pone una cruz afuera en el patio y otra cruzita en la puerta. Así ve. Ya te voy a decir. Así ve. Así ve. Así ve. Así ve. Ahí está. Eso es bueno para que no lleguen los malos espíritus. No llega. No llega viendo la cruz. No llega, ve. Mira, así no llega. ¿Usted no anda cruz, no? No llega. No llega. No llega. No llega. No llega. Una pregunta. Andantes a cruz. Dijeron las malas palabras que dicen. Tiene que educarse porque canta esto. Un respeto. El Señor está en los cielos. Aquí no hay nada. Aquí está. Este estimado. Como de aquí a donde va a quemar. Como de aquí a que el mango, mire. Derecho adentro es donde está el pecado cuando venga el pie. Es malos y malas palabras. No, es que con los santos nos va a cantar. Tanto. Es que anda a cáncer. Fíjate que vos han dicho que vos no tenés remedio. Tanto. Remedio no tengo yo. No estoy enfermo. Tanto. Yo no sé qué quieren decir con esa palabra. ¿Por qué están malcriados usted? ¿Por qué están malcriados usted? ¿Por qué están malcriados? No me voy a apoyar con el cuchillo. Ah, es que era un cantante. Siempre decía la verdad. Yo creo que se suicidó vos. Lo mataron seguro. Sí, lo mataron. Y mira, si ustedes han arruinado a estas muchachas, tienen ganado el infierno. Tal vez otros se iban a casar con ellas. Es verdad, mi hermano. Tal vez otros se iban a casar con ustedes. Lo que tiene ese cantautor. Usted me habla de lo que le gusta. Ese cantautor que se contradecía todo. Mire, es verdad que usted sabe que es la Semana Santa. El tiempo de cuaresma va. ¿Bien sabe? Y ya estamos en ese tiempo. ¿Qué hay que hacer para ese tiempo? Hablar más. ¿Santo? ¿Santo? ¿Y ustedes? ¿Y en la Semana Santa no travesía con el marido? No. ¿Así se levantan en el camostrumpe? Todo es pecado. ¿De noche? No, ese animal rechina como que es una maroma de guarumo. Es pecado. ¿Qué diablo es maroma de guarumo? ¿Ustedes qué hacen para mecer? ¿La matraca? ¿La matraca? ¿La matraca? ¿La matraca no quiere sacar a ella? Hubo un accidente. Vimos a una muchacha allí en el borde del 14. ¡Qué muchacha más bonita! ¿Cuál? Y yo me arrimé la puerta así. Y me dijo, ¿va a querer? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Cómo le dijo? ¿Va a quererme? ¿Cómo le dijo? ¿Va a quererme? ¿Va a quererme? ¿Y cuánto gana usted? 5 dólares. Te digo, pero... Mira... Aquí está. Ah, pues le dije yo. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Me arruinó. Un rico de victoria. Mi mamá me tiró a la calle. Pues estoy aquí. Pero así de hombre, pues. Así de hombre estaba. El cuarto allí. ¿Y por qué no entraste? Mira esos bichos los que están haciendo. Los tendrías que entrar y a qué puta llegaste allí. ¿No me van a calacear el machete? Ah, ya me lo calacearon. ¿Cómo no? No. ¿Yo lo calacearon? Los dos canales. Ah, pues le dije, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué no se casó a él? Me arruinó un rico de victoria. ¿De victoria? Concho, ¿qué horas son? Bueno, ¿y para qué se creía rico? Pues le dije, yo me creí de él. Me prometí el mundo y el otro. Me ofreció dinero. Me tiró mil dólares allí en el camino. Y me arruinó el hijo de puta. Mi mamá me aventó a la calle. Hijo. ¿Era perro? Pues sí, mi papá me pegó una piseada. Que Dios guárdeme. ¿Ya? 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 No. Miren, la hembra cuando la molesta un muchacho y le dice la verdad dentro, porque la molesta de corazón, pero si se pone a coger pago a la rebena. No se va. No se va. No se va. No se va. Una hembra arruinada ya no la quieren. ¿Dónde vas a ir a pescar? Sí. Vamos a ir. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a hacerle barra allí? No. Está perro santo. ¿A dónde vas a ir? Valle santo. Dígale. Pendiente de punche, vamos a ir a pescar. ¿Pendiente de punche? Vamos a ir a pescar y a bañarte. Pendiente de punche, van a ir a pescar. Y a bañarte. Y a bañarte. Y a bañarte. Y van a ir a bañarte y a pescar. Vamos. Vamos a ir. Vamos. ¡Gracias!